A partir del próximo 13 de julio, debes enviar un mensaje electrónico a la DIAN. Y es que la DIAN, mediante la resolución número 85 del mes de abril de 2022, establece que la confirmación será necesaria para poder tener lugar a la deducción del costo de impuestos descontables en tus compras a crédito. Estos mensajes electrónicos deben ser enviados a la DIAN a través de un software propio, el de un proveedor tecnológico como ALEGRA o de la solución gratuita de la DIAN. No te quedes por fuera. En ALEGRA podrás gestionar la recepción y generación de los mensajes electrónicos para que la factura sea soporte de costo y deducción sin ningún valor adicional. Podrás hacer uso del buzón de correo, que puedes personalizar para que allí tus proveedores te envíen sus facturas electrónicas y disfrutar de otros beneficios, como registrar tus compras en ALEGRA con solo un clic. En la descripción de este video te dejo una guía paso a paso para que conozcas en detalle cómo funciona el buzón de correo. Nos vemos en un próximo video. Dale superpoderes a tu negocio con ALEGRA.